Son las 7 de la mañana y 10 minutos y también hablamos con el presidente del Consejo Municipal de Arauca, William Paul León, pues hablamos primero de los temas, de los proyectos que fueron aprobados durante estas sesiones extraordinarias y también pues habló sobre el tema o la denuncia que hace Fernando Corce, porque no le dieron la palabra, pero aquí nos entrega las explicaciones el mismo presidente de lo que sucedió durante este debate en la Asamblea Departamental, donde se aprobaron varios proyectos para la administración municipal y que allí llevaron personas y que allí fue aclarado este tema del Consejo Municipal, fue aclarado el proyecto y que a la hora del té, pues no hay sobrecosto. William Paul León, presidente del Consejo Municipal de Arauca. Sí, bueno, llegaron tres proyectos, uno de cultura que quedó pendiente de las sesiones ordinarias anteriores que se había excluido, pues por la manifestación de una posibilidad de sobrecosto dentro del proyecto, llegó un superávit también con recursos que van a beneficiar varios proyectos, llegó el de la escala salarial, ya eso es como de trámite para darle un equilibrio al tema de los sueldos de los trabajadores acorde a la ley. Manifestar a la comunidad, los tres votos, los tres proyectos tuvieron la aprobación, la mayoría pues fueron votos que fue por mayoría porque varios concejales en su momento no estuvieron presentes, otros que votamos negativo, como en mi caso, pues en el tema de cultura, pues me sostuve en la palabra de que no acompañaba la proposición, toda vez de que no hubo como una modificación real sobre lo que se había hablado anteriormente, entonces simplemente lo ratifiqué, pues entendiendo que iba a beneficiar a la comunidad, pero de cierta manera pues no me sentí identificado en su momento. Entonces, en ese orden de ideas, por decirle a la comunidad que ya los tres proyectos quedaron aprobados, creo yo, o creería que es como los últimos recursos que quedan de este año, ya viene el tema de las campañas electorales, ya queda presupuesto, pero ese es para el próximo año, entonces el Consejo de cierta manera le ha cumplido a la comunidad araucana, dándole las herramientas a la administración municipal para que pueda ejecutar. Sí, bueno, pues hubo ahí un pequeño incidente con un concejal, pues él ya había hablado, lo que sucede es que como presidente yo debo cumplir el reglamento interno del Consejo y tres concejales ya me estaban solicitando suficiente ilustración al respecto, entonces tengo que someterlo a votación de los concejales, y pues como ya era reiterativo, pues lo que hice fue eso, someterlo a votación y la mayoría lo aprobaron, entonces al concejal en su momento se le dio el uso de la palabra y pues generó ya una polémica interna a la cual pues no le di importancia y le solicité al secretario que avanzara y le manifesté que si tenía, sentía que algún derecho se le estaba vulnerando, pues tenía la posibilidad de ir a la procuraduría y colocar su queja pertinente. En el orden de que fue una sesión garantista y pues que, no sé, de pronto el apasionamiento o las situaciones de las sesiones, e igual como le dije al concejal que votó negativo también en el proyecto, yo también comparto la postura de un voto negativo, pero pues no es necesario armar este espectáculo que no deja nada de beneficio a la comunidad. Sin embargo, pues para intereses de los niños y de las personas que tienen la expectativa de que este proyecto salga pronto, pues decirles que ya fue aprobado entre el Consejo Municipal. ¿Pero a ti lo que preocupa es que este mismo proyecto fue presentado en sesiones ordinarias con los sobrecostos y la administración municipal volvió a presentarlo en las ordinarias con los mismos sobrecostos? No hubo un cambio, sin embargo, pues sustentaron y algunos compañeros pues llevaron a unas personas que sustentaron en los porqué, en los precios. Sin embargo, pues ya cada quien queda a su abedrío de la decisión que toma, ¿no? Yo simplemente pues ratifiqué mi postura al respecto. Entonces, pues como le digo, no me identifiqué con los planteamientos que se dieron en su momento y otros dos concejales más tampoco lo hicieron. Hizo falta la presencia como de dos compañeros, pero pues pasó el proyecto con ocho votos. William Paul León, presidente del Consejo del Municipio de Arauca, pues hablando sobre las sesiones extraordinarias del Consejo Municipal de Arauca y sobre lo que se presentó en este debate sobre este importante proyecto de cultura que fue aprobado en las sesiones extraordinarias.